Este vato es el responsable del atentado en San José Pinula, él y varios de sus colaboradores ya están igual que él. Vamos a leer el cartel que le pusimos a San Muerto para que el pueblo de Guatemala también lleve el conocimiento de por qué dice el cartel. Este vato fue el responsable de tirar el bombazo en el bus de San José Pinula, que le quede claro al pueblo de Guatemala que el barrio de 18 no tiene nada que ver con los atentados que han ocurrido últimamente. Por ese motivo fue que lo palmamos, pues lo matamos. Intentamente la pandemia de 18. La gente que dice eso de afuera igual, ya están igual que él también, ya están muertos y todo, porque él hizo eso sin conocimiento de todo el barrio. Fue individual lo de él y eso no va con nosotros. O sea que nosotros tal vez, nosotros tal vez con pedirle perdón al pueblo, no podemos solucionar nada. Pero solo que tomen en cuenta que en nuestro barrio también tenemos nuestras reglas. Y a Leibu, a los dos le mataron homies, pero él acabó y puso el juego en la vida de todos los homies del barrio, ¿no entiendes? Entonces el vato está responsable, los que lo apoyaron también ya están palmados en las calles, ¿no entiendes? Que ahí está, ve, el paganazo de lo que hizo, ya está muerto. ¿Cómo le decían? Skinny. Arjona. Aquí dicen que ese piñón era el pato. El niño no está palmado, ve. Cuando ingresó él acá, él estaba sentenciado. O sea que él desde el interior de acá de la prisión coordinó el bombazo. O sea, no pudimos averiguar cómo lo hizo, no pudimos averiguar cómo lo hizo, porque la malía de los homies era grande, ¿me entiendes? Ya no pudimos. Ustedes como barrio 18 afirman de que los cómplices de esta persona que está fallecida hoy ya están muertos. Afirmativo. No hay idea, sí. Ya, ahí te vas a ver en las noticias más tarde, homie, ahí está, es un homie también, ¿me entiendes? El que apareció en Misco. ¿El descuartizado? No. No. También fue ahorcado. El naval. Entonces, ¿cuántos preocupados hay en total? Estaba este y dos más. El naval. El que la puso, el que dio las órdenes, el que la fabricó. ¿Y el que no la fabricó? Exactamente. El que la fabricó ya ha palmado también. Gracias. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Ya. Si ya sabemos el problemón que trae todo esto, hombre. Ya nos pasó una vez que nos acreditaron algo y qué problemón. Májese, lo hacíamos otra vez, ¿me entiendes? Solo que este le pilló la verga a sacarse las trancas. Ahí están las consecuencias, ¿no?